Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal a Sencillamente Mi Manera. Muchas gracias por estar ahí. Hoy voy a preparar una deliciosa, fantástica receta de mermelada de tomates cherries. Os va a sorprender su sabor entre dulce y picante con sutiles notas de canela, porque yo le voy a echar unas especias, son totalmente opcionales las especias que yo le voy a echar, pero yo os recomiendo que se las echéis aunque sean menor cantidad porque le dan un toque exquisito a este tipo de mermeladas. Concretamente pues a esta que yo voy a hacer de tomate cherries. Y además la voy a dar también un toquecito con un vino dulce de Pedro Ximénez. El vino dulce también es opcional. Si queréis utilizar el vino dulce, pues puede ser de la marca que queráis. El vino dulce que más os gusta. A mí me gusta muchísimo el de Pedro Ximénez y por eso lo voy a utilizar. Bueno, yo como siempre las mermeladas las dejo en maceración. No es imprescindible la maceración, pero a mí me gusta hacerlo en todas las mermeladas porque para mí particularmente la mermelada tiene otro sabor y luego tiene otra textura. Entonces yo por eso el paso de la maceración nunca me lo paso, pero ya os digo que no es imprescindible. En mi caso la maceración, pues como siempre, en este caso tomate cherry con la mermelada y dos clavitos de olor. Los clavitos de olor es opcional, pero como ya os he dicho antes, yo os recomiendo que si no son dos, pues que le echéis uno o le echéis la mitad, pero que se lo echéis. Entonces no son imprescindibles tampoco. Y los he puesto tres horas. Podéis ponerlo una hora, dos horas, cuatro horas, incluso toda la noche. Y ahora pues simplemente voy a echar en este cacito. Mi vitrocerámica tiene una potencia de hasta un nueve en principio hasta que hierva lo pongo en un siete y cuando empiece a hervir lo pongo en un cinco. Y ya en el cinco lo tengo hasta que ya la mermelada se haga. Yo voy a utilizar un termómetro de cocina de este tipo y cuando el termómetro me marque 105 grados en ese punto la mermelada ya está lista. Si no tenéis termómetro de cocina, os voy a dar un truco. Cuando empiece a hervir ponéis en el congelador un platito pequeñito. A los veinte minutos de empezar a hervir lo sacáis. Cogéis una cucharada de mermelada y la ponéis en el plato con un cuchillo. Cortáis la mermelada. Si veis que no se junta en ese punto ya está lista. Ya la podéis quitar. Es muy importante que remováis muy bien de vez en cuando tanto el fondo como las paredes. El fondo pues para que no se pegue y las paredes para que el azúcar no se cristalice. Las proporciones del azúcar son bastante importantes y añadírselas en la proporción que yo en mi caso le pongo porque el azúcar además de darle sabor pues es muy buen conservante. Ahora le voy a añadir zumo de limón y al zumo de limón lo mismo. Además de ser un potente antioxidante pues potencia también el sabor. Los tomates yo no los pelo si vosotros queréis pegarlos pero no hace falta. Yo en mi caso no los pelo y tampoco le quito la pepita. Una vez que esté hecha la mermelada si vosotros queréis podéis pasarla por un tamiz, por un colador pero en mi caso yo tampoco lo hago. Si que hago es que cuando termino la mermelada la dejo entibiar y la acrituro un poquito. Le voy a echar un poquito de canela al gusto. Ya os he dicho que la canela también es opcional. Pero le da un toque muy muy rico. La maceración además de llevar el azúcar y los clavos de olor se me ha olvidado deciros que también ya lleva el vino Pedro Ximénez. En caso de que queráis echarle vino que es totalmente opcional. Voy a taparlo, lo voy a dejar que empiece a hervir para luego ya bajarlo a un 5 y ahí lo dejo ya hasta que se haga. Y ya os lo voy enseñando. Ya lleva 10 minutos cociendo. Los ingredientes y las cantidades os la voy a dejar en la caja de información así como cualquier otra cosita que se me pueda olvidar. El termómetro ha marcado 105 grados, ya la he retirado. Como os he dicho la voy a dejar entibiar y la voy a batir o a triturar un poquito. En mi caso me ha llevado 23 minutos. Mirad que textura ha adquirido después de dejarla enfriar. Una textura suave, gelatinosa, maravillosa, espléndida. Mirad. 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 Darla me gusta, compartirlo en vuestras redes sociales, suscribiros. Si lo hacéis por favor activar la campanita para que os vayan llegando los diferentes vídeos que voy editando. Que tengáis un buen día amigos. Gracias por estar ahí.